Agentes de la policía local han rescatado a un hombre de 40 años y vecino de Sevilla que tenía serias dificultades para salir del mar. Los hechos sucedieron en la playa La Victoria, a la altura de la calle Villa de Paradas, cuando una dotación compuesta por dos agentes atendieron a los requerimientos de una señora que les informó de la presencia de una persona que no podía salir a la orilla. Los agentes comprobaron que a unos 20 metros de la orilla un hombre se encontraba en dificultades dentro del mar y otra persona, que resultó ser su vecino, intentaba socorrerlo sin conseguirlo. Ante la primura de la situación, los agentes activaron el protocolo de actuación de salvamento, dando aviso de lo sucedido tanto a los servicios de salvamento como a los sanitarios. Uno de los policías, equipado con material de salvamento, inició el rescate, logrando aproximarse, controlar a la víctima, que se encontraba consciente, y sacarla ayudado por el tubo de rescate. El otro agente de este tierra coordinó la actuación. Claro, sí, los socorristas estaban en sus puestos, lo que pasa es que nosotros íbamos patrullando y dio la casualidad de que fue justo en ese momento, en ese lugar, y fue más rápida la intervención nuestra que la de los socorristas, que habrían llegado, seguro, pero bueno, le hubiera cogido un poquito más de tiempo. Una vez en tierra, el médico del servicio de playa reconoció al auxiliado, un hombre de 40 años, con síndrome de Down, cardiópata, ya operado de corazón, que se encontraba consciente. Tras cesar su agitación y ser reconocido por el facultativo, no fue preciso su traslado al hospital. Cabe recordar que recientemente agentes de la policía local han realizado un curso sobre emergencias sanitarias y técnicas de salvamento acuático, en el que han reforzado sus conocimientos sobre la materia y actualizado los protocolos y formas de actuar en casos de riesgo para los usuarios de la playa.